Estamos con don Roberto León en la actividad de celebración del Día del Campesino acá en la Comuna de San Rafael. Don Roberto, ¿cómo está? Hola, bien, gracias, muy contento, muy agradecido de que INDAM nos haya invitado a esta actividad. Y recorriendo la feria y la historia, uno se da cuenta que el proceso de reforma agraria que sin duda fue un proceso doloroso, que dudo cabe, pero que fue positivo para el país. Y muy positivo para las familias campesinas, eso lo estamos viendo día a día. Yo lo estaba conversando con el CRM Agricultora, que yo no sé si llegó el minuto ya que dejemos de hablar de campesinos, porque el campesino que nosotros conocimos al momento de la reforma agraria no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy día. Hoy día nosotros estamos viendo agricultores, estamos viendo emprendedores, estamos viendo agricultores que, fruto de esa lucha, tienen hijos que han sido capaces de estudiar y que le están incorporando valor agregado a sus productos. Y cada día más, a lo mejor lo quisiera más decir, pero cada día más tenemos más pequeños agricultores que están exportando. Y eso sin duda que a los de Mota-Histrano nos hace sentirnos orgullosos, porque ese momento al comienzo que fue muy duro, hoy día tiene los frutos que podemos ver. Conversamos hace poquito con don Pablo Lorenzini, porque recordábamos un poco de la historia que la reforma agraria comenzó en esta zona, y por eso tenía también un movimiento como más importante, sobre todo para los agricultores, como dice usted, de la región del Maule. Efectivamente, y se promulgó en la hacienda Ateno, de la provincia de Curicó. Sin duda que es muy importante, y ahora, tal como nos señaló el Ceremi, tenemos que prestar mucha atención todavía al trabajador temporero, porque nosotros creemos que la economía familiar campesina está avanzando, que los pequeños parceleros están avanzando, pero se nos están quedando atrás los trabajadores temporeros y esa lucha tenemos que darlo también para lograr más dignidad para ellos. Aprovechamos también la oportunidad de dejarle el espacio a través de las pantallas de Pelarco Televisión para que puedan enviar un saludo sobre todo a los pelarquinos y pelarquinas en este día tan especial. Bueno, un gran saludo y abrazo a todos, felicitaciones a ustedes. Sé que hacer televisión en comunas y en ciudades pequeñas cuesta muchísimo, así que me imagino el trabajo que ustedes tienen que hacer para sacar adelante la señal. Los felicito por eso, y tengo muy lindos recuerdos. Pasé muy poco por Pelarco, pero me acuerdo cuando en su minuto, y hay que reconocer las cosas como son, cuando la ex alcaldesa Raquera Candoña me pidió ayuda para iluminar el estadio de Pelarco, y ahí está, está iluminado el estadio de Pelarco, y que no me cae ninguna duda que es algo que saben aprovechar los deportistas de la comuna. Muy bien, muchas gracias.